Y vamos a dar paso a esta charla. Ella es autora y líder de seminarios internacionales. Es conductora de radio y televisión. Autora de El Camino Más Fácil, su primer libro que se ha traducido en más de 15 idiomas. Reconocida como autoridad principal de Ho'oponopono. Y además de tener su agenda bien cubierta, a pesar de todo en estos tiempos, de eventos que eleven nuestra frecuencia y que nos lleve a ese Zero Frequency, que ya le preguntaremos qué es. Hoy Mabel Katz nos acompaña aquí en esta tribu. Mabel, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Acá desde Cancún sacrificándome, haciendo tiempo porque vengo de un viaje espiritual que llevé un grupo a Chichen Itza. Y ahora estamos viendo esto de Guadalajara que estuvo cerrado y que lo movimos ahora para este sábado que viene. Qué maravilla, desde mi tierra. Pues yo creo que ahí te sientes bien apapachada. Siempre, siempre, después de un primer comienzo. Oye, Mabel. Siempre me recibió muy bien. Somos muy apapachadores. Antes de empezar con esta charla, quiero darte la bienvenida en nombre de Dani Castro y mío. Que te sientas muy acogida con esta tribu. Sabemos que mucha gente de nuestros seguidores también te siguen a ti y eres gran referencia. Cuando están buscando alguna respuesta, recurren a tus videos. De hecho, recurren hasta tus seminarios. Y tenemos mucha gente que hasta tienen, cuando te anunciamos, tus libros ya autografiados, que han participado contigo en seminarios de todas partes del mundo. Así que muchísimas gracias y bienvenida a esta tribu. A ustedes, es un gusto estar aquí y poder compartir siempre buscando cómo llegar a más gente con el mensaje. Así es. Oye, Mabel, a mí me gustaría hacer un recuento desde este inicio a este maravilloso compartir que nos haces. Y yo sé, tengo entendido que en 2008, teniendo un aparente todo, algo pasa dentro de ti. Y te das cuenta que en realidad ese aparente todo no estaba causando tu felicidad. ¿Fue así? Bueno, en el 2008 es cuando dejo mi profesión de contadora, de preparadora de impuestos en Estados Unidos. Pero mi despertar fue más o menos en el año 1995. Y en mi propia búsqueda, en 1997 ya había llegado a Ho'oponopono. Yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y en julio de 1997 es que encuentro Ho'oponopono, empiezo un poquito con todo esto, a promocionar al que fue después mi maestro por diez años. Pero bueno, en 1995, aproximadamente, ¿no? El 94, 95, es cuando me planteo que no estoy buscando la felicidad en el lugar correcto, ¿no? Porque sí tenía todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz, pero no lo era. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, en mi caso, porque pueden ser diferentes cosas, el universo tiene formas de despertarnos, ¿no? En este caso fue mi hijo mayor que me habló enojado, como yo le hablaba a él, y me hizo despejo, me vi a mí. Y dije, eso lo aprendió de mí, eso no era lo que quería enseñarle. Y me dije, Mabel, tenés que hacer algo. ¿Qué relación tienes ahora con tus hijos? Excelente. Inclusive, ese hijo que me despertó, ahora me está ayudando muchísimo y sin cobrarme. Ah, oye, maravilloso, maravilloso tándem, ¿no? Se ve que la comunicación fluyó, pero de manera fluida, por así decirlo. No, sí, ese, mira, cuando nosotros estamos bien, nuestros hijos están bien. Bueno, lamentablemente aprendimos mal, ¿viste?, a ponerlos primero. Pero si nosotros no estamos bien, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, primero es que nosotros nos tenemos que nutrir, nosotros tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos para poder, de alguna forma, también ser como el modelo para ellos, de lo que es posible. Por ejemplo, yo cambié muchísimo, como madre, como profesional, como todo. Y yo siempre digo, qué bueno que le pude dar el ejemplo o mostrarles que la vida no es lo que te dijeron, lo que te tocó, sino lo que tú haces de la vida. Son tus decisiones, tus elecciones. Totalmente. Oye, Mabel, fíjate que uno de los principales temas que tratamos cuando recién empezamos tu tribu eran ponerte primero a ti, justamente lo que estabas diciendo. Y nos llevaban muchos mensajes en donde nos decían que sonaba súper egoísta, que no era factible, que a lo mejor el mensaje no iba a llegar, que cómo era posible que alguien estuviera mandando mensajes, ya sea en transmisiones o en posts, de ponernos primero a nosotros, ¿no? No nosotros como mujeres, sino nosotros como seres humanos, ¿no? Primero nosotros y después nuestra familia. ¿Cómo podemos compartir con esas personas que aún sienten o aún tienen esa creencia de que ponernos primero a nosotros antes de que nuestros hijos, pues es más válido en este momento, por así decirlo? Es muy, es importantísimo, porque si nosotros nos sacrificamos, la era, no es la era del sacrificio esta, o sea, eso ya pasó. Entonces, si nosotros lo hacemos con sacrificio, después estamos buscando algo a cambio. Ah, bueno, porque yo me sacrifiqué, entonces ahora cuando sea viejita me vas a cuidar, ¿no? O me debes, o cosas así. Lo hacemos con expectativas, ¿no? De alguna forma. Entonces, también es un egoísmo de nuestra parte, no hacer las cosas por amor, sino haciendo algo, esperando algo a cambio, ¿sí? Y lo otro, el ejemplo, yo digo perfecto, es el del avión, donde te dicen, primero te tenés que poner vos la máscara, no te la pongas al otro, porque si vos te desmachás o a vos te falta el oxígeno, o sea, Como ayudas. No podés ayudar a nadie. Por eso es lo que yo te dije, ¿no? Si nosotros no estamos bien, nadie va a estar bien, y nosotros lo que necesitamos es justamente mostrarle al mundo, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, que ellos también pueden ser felices. Porque lamentablemente eso es la falta de felicidad, creo que, o de paz que todos tenemos, ¿no? Que llegamos a crear un mundo como el que creamos. Ahora vamos a hablar qué piensas desde ahí tu perspectiva de qué es lo que está pasando hoy en día, pero eso lo dejamos más adelante. A mí me encanta porque he sentido la magia de lo que es el Ho'oponopono. He sentido como inmediatamente algo está pasando, que ahorita no los vas a explicar, algo pasa en esa frecuencia, en esa energía, que cuando tú estás repitiendo, a lo mejor no las cuatro palabras, sino por lo menos una, que a mí me encanta la frecuencia de la gratitud, por ejemplo, algo cambia, llega una paz a ver dónde. Las cosas se ven más claras. ¿Qué es el Ho'oponopono y qué es esta magia que nos ofrece cada vez que estamos pensando y con esa frecuencia de esas bellísimas cuatro palabras, Mabel? Bueno, tú sabes que yo no practico las cuatro palabras, pero siempre me gusta explicarlo. Las cuatro palabras surgen de Joe Vitale, de un libro que él escribió, Cero Límite. Pero en realidad mi maestro Ijaliaka le había recibido el Gracias y el Te Amo para usarlos independientemente, porque el Gracias y el Te Amo reemplazan, son como contraseñas, y están reemplazando lo que realmente es Ho'oponopono, que es ese 100% responsabilidad. Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto. Eso es muy importante, el Lo Siento, porque mucha gente piensa que es decir, lo siento a la persona ajena o a la situación que está afuera. Eso a mí me parece que lo explicas de una manera tan desmenuzada de decir, no es lo siento afuera, es lo siento a mí. Lo siento es ir a Dios como niños pequeños, ¿me explico? No como adultos culpables, es la inocencia de, no sé qué es lo que está en mí, pero lo siento, ¿no? Si alguien viene y te cuenta un problema, es que el problema es tuyo. Te viene a avisar algo que está viniendo, ¿no es cierto? O algo que tú tienes que, relación con eso y que tienes que borrar. En Ho'oponopono hablamos de borrar, de limpiar memorias que tenemos en común con los demás. Y entonces cuando se borran, no solamente se borran de nosotros, se borran de nuestra familia, parientes y ancestros. Entonces, como te estaba diciendo, el gracias y el te amo vienen a reemplazar todo eso. Entonces, inclusive el gracias en Ho'oponopono no hay que sentirlo. Puedo decir gracias estando enojada, gracias, gracias, ¿sí? Porque es apretar la tecla de borrar. Me explico y no tengo que sonreírle a la tecla de borrar para que borre. Ahora, lo que tú dijiste, definitivamente siempre lo hablo, eso lo hablo más por ahí en CEO Frequency, que es el hecho de estar agradecido, ¿no es cierto? Evidentemente eso te cambia totalmente la energía. Evidentemente nosotros somos energía, somos vibración. Estamos atrayendo en base a esa energía y esa vibración. Y nosotros somos los únicos que podemos elevarla, ¿no? Porque si estás con el miedo, si estás con la culpa, con la vergüenza, con lo que sea, estás vibrando muy bajito. Ahí estás susceptible a cualquier cosa. Entonces, ser consciente. El Ho'oponopono te trae a neutro, te trae al balance. Y ahí es el campo de todas las posibilidades. Ahora, si encima dices, a ver las cosas por las cuales puedo estar agradecida que esta situación, ¿no? Bueno, definitivamente te ponen más que positiva. Me encanta. A mí es que me encanta el Ho'oponopono y el gracias. Estoy constantemente en mi cabeza en momentos. Y fíjate que no en momentos tampoco de depresión o de angustia, sino simplemente estás bien. Y gracias por estar bien, ¿no? Mucha gente nos pregunta que qué podemos agradecer cuando hay tormenta. ¿Cómo podemos guiarles a esas personas que dicen, pues, es que no tengo nada que agradecer, me he quedado sin trabajo, no sé si puedo pagar el alquiler, no sé si... ¿Cómo poderles guiar a esas personas de que siempre hay algo que agradecer? Bueno, tiene que ver mucho con la fe, tiene que ver mucho con confiar y saber que no están solos y que si dan permiso, si no se enganchan con la situación, ¿no? Si no se enganchan con el miedo, o no se enganchan con culpar, si no se enganchan con tengo mala suerte, ¿no? O verse como víctima. El universo siempre nos está cuidando. Siempre. Pero tenemos que darle permiso. Porque cuando voy a pensar, cuando voy a preocuparme, cuando voy a hablar del problema, atraigo más de eso, no justamente lo que quiero atraer. Entonces me tengo que dar cuenta de ese tipo de cosas para poder cambiarlas. Si no, se van a seguir repitiendo. Siempre las cosas pasan por un bien mayor. Siempre va a venir algo mejor, si lo permitimos. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a la idea de la víctima, mala suerte, y en fin. O empezamos a pensar cómo lo vamos a hacer, o nos empezamos a preocupar. Entonces nunca estamos presentes como para recibir los regalos, o lo que es correcto para nosotros. Oye, Mabel, ¿crees que estar presente es estar despierto? Pienso que tienes que estar lo suficientemente despierto. Yo digo, ay, yo estoy despierta. Por ahí el universo se ríe cuando digo estoy despierta, ¿no? O sea, ¿qué es estar despierto? Yo lo llamo más vivir una vida más consciente, darte cuenta, inclusive si te estás enojando, si estás culpando, pero darte cuenta que lo estás haciendo, que no lo hagas en automático, y que sepas que estás eligiendo eso. Entonces, si eliges culpar, si eliges pensar, si eliges preocuparte, no está mal, pero tienes que saber que en esos casos estás solo. Milagros no van a pasar por eso. Exactamente. Fíjate que conozco a personas en donde ellas sienten, esas personas sienten, ¿no? Y se dan cuenta de ciertas situaciones, que a lo mejor están cayendo en victimismo, que a lo mejor están cayendo en culpabilidad, pero se quedan en una línea en donde dice, pues es que es lo que hay, es lo que se ve en este momento. Entonces, yo ahí empieza una lucha y un debate en mí mismo como diciendo, nunca es lo que hay. No, no, hay muchísimas posibilidades y muchísimas opciones. ¿Cómo podemos? Pero también, Ana Cristina, en ese caso también está la aceptación. Exacto. Pero aceptar de que todo es perfecto, aunque no parezca. ¿Sí? Que todo es correcto y perfecto para mí, aunque no parezca. Hasta la tormenta más. Eso también te pone en positivo. Tienes muchas más oportunidades, o más chances, digamos, de atraer algo mucho mejor para ti, si lo ves desde ese punto de vista. Y no es consuelo de tontos. Es realmente como es. Es como es. Como que esa frase de consuelo de tontos ya se quedó en la otra era, ¿no? Ya sabes que estamos en esta nueva era de acuario que trae la cosecha, ¿no? Que nos toca cosechar todo aquello que sembramos durante años y toca levantar la cosecha. A mí es que me encanta. Hay algo que tú mencionas muchísimo en tus transmisiones y lo cual disfruto mucho, porque me recuerdas la increíble potencia cuando nos metemos en esa energía de soltar y confiar. Sin embargo, yo me hago la pregunta, y me hice la pregunta en un entonces, en donde yo decía, ¿por qué voy a soltar algo que me importa mucho? Y a quién carajo se lo voy a confiar, ¿no? Entonces, es ese como que debate. Y entonces estamos en ese, ¿cómo se hace soltar y confiar? ¿Sabes qué pasa? Que es confiar en algo que no puedes ver ni puedes tocar. Exacto. Y es una decisión que tomas, el soltar y confiar, y después, como siempre decimos, mira los resultados. Si te gusta, le sigues. Es volverse un poco más humilde y saber que no sabemos tanto. Entonces, lo entregas y de alguna forma, viste, las cosas se van solucionando. Yo sé que hay momentos que es difícil, ¿no es cierto, soltar? Pero, como hablábamos antes, si estás más o menos consciente, puedes de alguna forma elegir diferente. ¿Soltar lleva a cabo una madurez espiritual y emocional? ¿Puede ser? Sí, perdón, perdón que, porque dije, ¿quién fue lo primero que me dijo? Y me quedé ahí. Sí, claro. Tú hablaste esto de soltar y confiar, es salir de una zona de confort. Exacto. O sea, yo siempre hablo de sentir los miedos y hacerlo igual. Esa es la diferencia entre alguien exitoso y no exitoso. Alguien que se animó a sentir los miedos, no que nunca tuvo miedo. Entonces, no darle el poder al miedo, ¿sí? Nosotros ahora pensamos que estamos en control. Nosotros estamos totalmente fuera de control cuando pensamos o nos preocupamos. Cuando suelto, estoy en control. ¿Por qué? Porque le estoy dando el control a otra parte mía, una mente más inteligente que la mía. ¿No es cierto que se puede ocupar, que tiene las soluciones para todos mis problemas? O sea, que soltando con miedo, pero soltando. Hay que soltar, por ejemplo, el asunto del miedo. El miedo no es que va a desaparecer. Exacto. Pero yo decido si me engancho con el miedo o no y con las historias. O le digo, gracias, pero estoy ocupada ahora. Está tal cual. O sea, tienes que decidir a quién le das el poder. O sea, Bruce Lipton dice que caminamos con dos antenas. Entonces, hay que cambiar de estación. A mí en lo personal, y mucha gente se ha identificado porque he contado mi historia varias veces, el hecho de soltar algo que yo creía que era, pues no sé, a lo mejor soltar que mi hijo es adolescente y que vaya por un buen camino, ¿no? Y encomendarlo al universo. Soltar el que mi situación financiera debo de estar controlada. Y yo comparto mucho que lo que a mí me ha motivado a seguir el proceso de soltar es exactamente tener fe y conservar la fe de que todo tiene un bien mayor. Sin embargo, Mabel, ¿tú cómo nos recomiendas llevar a cabo ese ritual? Ese ritual de decir, estoy en una situación incómoda, molesta, de miedo, ¿de qué hago? Yo creo, Mabel, y tú me dirás tu perspectiva, por favor, que entre más rápido, mejor. Sí, yo les pongo el ejemplo, en los seminarios de la bandita, la curita, o como la llamen, ¿no? La tirita, la llaman algunos. ¿Por qué no sacárnosla de una vez? Ok, va a doler, pero ya pasó. El dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Podemos vernos como víctimas por el resto de nuestra vida, pero es una elección, porque no somos. Entonces, cuando las cosas pasan, yo no lo llamaría ritual, es como, se te vuelve como la respiración. El juego ponopono hay que hacerlo las 24 horas del día. Por supuesto que el intelecto no va a estar eligiendo las 24 horas del día, limpiar, soltar, pero nosotros todos tenemos un subconsciente, y realmente todos los problemas, lo que llamamos problemas, son memorias en nuestro subconsciente. El único que puede borrar, transmutar, es Dios. Entonces la idea es, le vamos a dar permiso a Dios, para que borre, y para que nosotros no sigamos repitiendo, o vamos a seguir pensando que nosotros sabemos. Entonces eso, esa parte es muy importante, porque hay que hacer juego ponopono cuando nos van bien las cosas también, porque las memorias están tocando todo el tiempo en el subconsciente. Entonces esto no se trata de esperar a tener un problema para hacerlo. Inclusive nunca sabes lo que puedes haber evitado, porque lo estuviste haciendo, ¿no? Pero más que nada es, ¿cómo se vuelve como la respiración? ¿Cómo se vuelve natural? ¿Un hábito podría ser? Un hecho de estar, un buen hábito, claro, es como agarrar un buen hábito, ¿no? De estar repitiendo gracias, o te amo, de no engancharme, de no reaccionar, siempre decimos el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos nosotros al problema, es el problema. Es desde qué avatar vemos esa situación, ¿no? Desde el problema de engancharnos de la víctima, o simplemente fluimos a través de esa situación, y estamos abiertos a la enseñanza que nos traiga, porque todo es un bien mayor. Mabel, ¿crees en el karma? Bueno, nosotros trabajamos con el karma, o sea, lo que venimos a borrar es karma, venimos a borrar, o a pagar deudas que quedaron pendientes de otra vida, o a reparar, enmendar de otras vidas. La mayoría de nuestros problemas son de otras vidas, no tienen nada que ver con eso. ¿Y cómo se hace eso? Gracias. Le tengo que decir gracias y la divinidad lo borra. Entonces voy, tal vez voy a pasar por cosas, pero van a ser mucho más leves, no tengo por qué sufrir, no tengo por qué pasarla mal. Al contrario, porque, viste, cuando uno paga una deuda, uy, se siente libre, se siente feliz. Totalmente. cuando uno como que... ho'oponopono es borrar, trabajar en ese karma, saber que todo lo que viene a tu vida es correcto y perfecto, y son oportunidades para borrar, justamente, para corregir. La palabra ho'oponopono quiere decir cómo corregir un error. Me encanta. Es que yo, de verdad, todo es el monitor de la compu, o la pantalla en el cine. Si quiero que algo cambie en el monitor, o en la pantalla del cine, o tengo que ir al proyector, o tengo que ir a los programas, ¿no? Y nosotros somos como una computadora, nosotros hemos bajado muchos programas, creencias, opiniones, juicios, muchas cosas así, que ahora rigen, o, ¿cómo te puedo decir?, controlan nuestra vida. ¿Por qué? Porque andamos ahí dormidos, ¿no? Y dejando que las memorias se repitan. ¿De dónde nace Zero Frequency? Y si todos tenemos acceso a esa frecuencia. Sí, cada vez que decides soltar, pasa esa frecuencia, pero a veces es un segundo, ¿no? No es que te pasas un día en Zero Frequency. Zero Frequency surge porque yo sigo siendo una persona intelectual, ¿sí? No es que, ah, ahora, ¿no? Y es como que yo puse la espiritualidad junto con, con, con lo terrenal, ¿no? Porque ahora estamos aquí. entonces Zero Frequency me permite, yo he estado, el libro hace unos meses que salió, pero yo he estado dando cursos de Zero Frequency por 10 años, en diferentes partes del mundo. y cuando, cuando lo creo, es como digo, ¿cómo hago para hablarle más al intelecto? Y yo sé las cosas que a mí me ayudaron para soltar y confiar más. Entonces, en Zero Frequency puedo compartir información, puedo compartir procesos, inclusive que la gente interactúa entre ellos, en grupos, individualmente, para que el intelecto se dé cuenta. Porque para mí, es como, estar consciente es el 50% de la batalla ganada. Sí. ¿No es cierto? Volvernos el observador, que es realmente nuestra, nuestra verdadera identidad. Nosotros nos identificamos, bueno, con nuestro intelecto, los títulos, dónde vivo, cuánto dinero tengo, ¿no? Pero no, nosotros no somos eso. Entonces, es volver otra vez, para tampoco tomarte las cosas tan personales, ¿no es cierto? Volverte el observador, mirar conscientemente, por supuesto, todos hacemos lo mejor que podemos, porque en esta escuela que es la Tierra, hay emociones, y todos sabemos que esas emociones son, a veces, muy tóxicas. Entonces, hacemos lo mejor que podemos, pero volvemos a soltar, volvemos a confiar, volvemos a permitir, ¿no? Que Dios borre. Algo que tú dijiste antes, es trabajar, es un trabajo interno. Por ejemplo, el perdonar. Nosotros no trabajamos con ir a pedirle perdón a alguien, o decirle que lo perdonamos. Nosotros trabajamos en nuestra reacción de cada vez que me acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque llega también un momento, primero que eso es vivir en el pasado, y segundo, y encima, sigues viviendo con la persona que no quieres, ¿no? que no puedes, que no puedes perdonar. Que no puedes, sí, sí, total. Después dice, no sé por qué no tengo dinero, no sé por qué se me cierran las puertas, la cerramos nosotros solos, eligiendo, ¿no es cierto? Tener razón, o, entonces, una de las cosas que yo me di cuenta, que fue, para mí, fundamental, es que si yo no perdonaba, el daño me lo hacía a mí, no al que no se lo merecía. Entonces llega un momento en tu vida que dices, no, ¿sabes qué? Me voy a tratar bien, me voy a cuidar. Y entonces empiezas a trabajar, y de repente un día, te acuerdas de esa persona, y ya no tienes la carga. Y no es que necesitas ir a decirle nada, es que tú te liberaste, y si tú estás bien, todos van a estar bien. A veces digo, hagámoslo por las generaciones futuras, o sea. Sí, 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 si no lo comprendemos nosotros en este momento, pensemos en aquellas generaciones, tengamos o no tengamos hijos, ¿no? Si no, pensemos en aquellas generaciones, y nada más nos viene ese recuerdo, y ese asentamiento de la situación que estamos viviendo, para poner en práctica esto de perdonarnos, ¿no? Sí. También en estar así. Yo creo, Mabel, y por favor dime tu opinión, que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, por medio y en base a nuestras elecciones. Sin embargo, también sé y reconozco lo que tú dices, en que el karma, venimos trabajando karma de vidas antepasadas. Entonces, ¿cómo podríamos unir esa situación, si tú crees que nosotros somos los propios creadores de nuestra realidad actual, como individuos, pero seguimos trabajando aquellos karmas que venimos cargando desde vidas pasadas? Es que la gente que se acerca a ti en esta vida es karma. Ok. Buena karma o mala, algunos se deben a ti y otros tú le debes. Ok. Ok. Todas son oportunidades para reparar. La gente no viene por otra razón a tu vida. Parece que vienen por esto o por lo otro, pero nada es una casualidad. Todo el universo es perfecto. Y hay que creerlo así, ¿no? Confiar, confiar que es así. Hay que, tenemos que saber en nuestro corazón que es así. ¿Cuál será un ejemplo? De, a lo mejor hay personas que ahorita, independientemente que estén aquí escuchando, te dicen, es que, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo que perfecto? Si estamos viviendo esto o estoy pasando por lo otro. No comprendo. ¿Cómo podemos? Bueno, bueno, tú dijiste, tú dijiste algo antes importante. Cada uno crea su propia realidad. Cada uno está viviendo su propia pandemia. No hay dos personas que estén viviendo lo mismo. Entonces, algunas personas decidieron empezar a buscar adentro, ¿no es cierto? Que es realmente el trabajo que tenemos que hacer. Lo del confinamiento tiene que ver mucho con conectarnos espiritualmente. con nosotros, que andamos ahí perdidos, ¿no es cierto? Y la idea es, ¿vamos a aprovechar para eso? ¿O vamos a aprovechar para ver las noticias y engancharnos con los miedos? ¿No es cierto? O sea, todo depende, todo depende, todo depende de las noticias que escuche, de dónde te informan. Oye, me estoy acordando el último live que vi con una chica que estabas, que decías, por favor, a la gente que te veía, bueno, nos despedimos y todo, pero por favor, no se enganchen. Decías a la gente. si ven las noticias, tienen que saber que les están vendiendo miedo. Entonces, bueno, si ustedes quieren seguir viéndolas, por lo menos, mientras las ven, digan, gracias, 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 gracias. Total, total, libre albedrío al fin y al cabo. Hay tantas, hay tantas realidades paralelas, y yo lo he confirmado, por ejemplo, ahora estoy en Cancún, un regalo del universo, ¿no es cierto? Total. Porque no estaba planeado. Vengo de un viaje, de un grupo espiritual, en otro paraíso. Hicimos un viaje en Chichen Itza, en el medio de la selva, no, 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 era, era como que estábamos en otro mundo, hice un seminario, en Miami, y yo los miraba al final bailando, y yo les decía, ustedes se acuerdan lo que está pasando allá, ¿no? Afuera. O sea, cada uno crea su propia realidad. Entonces, claro, definitivamente. Entonces, ¿cómo estás utilizando, por ejemplo, ahora tu tiempo? ¿No es cierto? Muy importante, otra vez, es trabajar en uno, ¿no es cierto? Trabajar en, 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 en reconectarnos. Eso es lo más importante. Eso es lo más, más importante. Reconectarnos, tenemos que volver a confiar, tenemos que volver a confiar. Se nos olvidó, ¿no? Sí, porque cuando éramos chicos, confiábamos ciegamente. Regresar a esa energía de, de los niños, recordar esa energía. Mabel, vamos a hablar de, desde tu perspectiva, que a mí me interesa mucho, y aparte me divierte, y me trae muchísima paz, porque lo hablas tan claro, y tan, tan con esa pasión que tienes. Desde tu perspectiva, ¿qué está viviendo el mundo en este momento? Una guerra, estamos en guerra, es una guerra entre la luz y la oscuridad, pero bueno, siempre ganan los buenos. Pero estamos en el medio de una guerra, por supuesto, hay bajas en una guerra, pero yo siempre les digo, agárrense de la mano de Dios, ustedes agarrados de la mano de Dios, y nada que preocuparse. Por eso es tan importante despertar. Aparte porque es mucho más el trabajo que tenemos que hacer nosotros, por todos los que están todavía mirando las noticias, y creyéndole a las noticias, y eso nos triplica el trabajo, ¿no? Pero hemos traído muchísima luz, mucha gente como ustedes, está, ¿no es cierto?, informando mejor, o compartiendo, apoyando, ¿no es cierto?, a la gente, a pasar esto mucho mejor. La idea es, ¿cómo estar en nuestro centro?, ¿no es cierto?, ¿cómo, no importa, viste, sos como un árbol, viste, te vas a ir, te vas a balancear, pero tus raíces, y las raíces es nuestra conexión a la madre tierra y a Dios. Para la gente que, a mí eso que ahorita dijiste raíces, lo primero que se me vino a la cabeza, es la meditación, meditar es una buena herramienta, Mabel. Definitivamente, lo que pasa es que yo digo que Ho'oponopono es una meditación de 24 horas, ¿cómo puedes venir de ese tipo de, de esa frecuencia, de esa energía, en el día al día, cuando se te presentan los problemas, esa es la idea, Ho'oponopono te lleva a ese lugar, con cada gracias, con cada te amo, pero el asunto es que tienes que practicarlo, pero definitivamente la meditación es una forma de conectarnos, de tener una idea más clara, de percibir las cosas de una forma diferente, pero que no se olviden que hay que hacerlo todo el tiempo, no es solamente un ratito a la mañana, un ratito a la noche. Y con las noticias y sin las noticias. Estamos oyendo. Pero sí, definitivamente recomendaría la meditación. La meditación. Definitivamente, yo digo, mi meditación es Ho'oponopono, o sea, ¿cómo puedo venir, no es cierto, de tomar más de la inspiración que de las memorias, ¿no? Actuar, hablar, más de la inspiración que de las memorias. Más de la inspiración que de las memorias. Me lo voy a apuntar, Mabel, qué bonito es eso. Claro, porque es lo que yo te decía, las dos antenas. Sí, más de, me encantó eso. Se habla de un despertar masivo en estos últimos tiempos. ¿Crees que está sucediendo? ¿Crees que el trabajo del despertar está pasando? Está pasando. Mucha, sí, es que no hay otra. Pero el asunto es quién va a decidir despertarse o no. Vamos a terminar en lugares diferentes. Pero es un momento crucial para la humanidad, para la Tierra. Por suerte ha despertado mucha gente. Mucha gente ha despertado con todo esto. Pero todavía faltan. Y según dicen, algo va a pasar que sí va a haber un despertar masivo. Viene Dani, y mi compañera dice que es un force awaken, ¿no? Un despertar forzado. Sí, bueno, por eso, despertamos o despertamos, pero todos tenemos libre elección. Y algunos por ahí van a seguir enganchados con el miedo. no van a confiar, no van a confiar. Tendrán sus consecuencias como los que elegimos. No, ya no tendré que repetir. Repetir de curso. Ay, por favor, despiérdenos. Mabel, ¿qué hacemos en esta época? Independientemente de que ahorita nos digas tus próximas fechas, de verte, de reunirnos con gente que nos eleve. ¿qué hacemos? ¿Cuál sería tu consejo, tu guía, esa lucecita que dejes aquí en tribu, para vivir en gratitud con el Ho'oponopono, obviamente, que nos lleve a esa zero frequency que está a nuestra disposición. ¿qué hacemos para vivir en plenitud en este tiempo? ¿Qué hacemos? Hacer nosotros mismos, darnos permiso, tal vez por primera vez en la vida, para ser nosotros mismos. Creer en nosotros, confiarnos, no importa lo que los demás digan, perdonar, volver al presente, no lastimarse más. Yo creo que estas son las cosas más importantes. Y un mensaje muy importante que recibimos en Mount Shasta es que debemos unirnos. Debemos dejar de criticarnos. Es momento de unirnos. Ese ha sido tu mensaje más poderoso que has recibido. Sí, sí, es que son tiempos muy, muy importantes. Entonces, el hecho de que tomemos responsabilidad y que, como tú bien lo dijiste, cada uno está creando su propia realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad que queremos? O como dijimos también antes, hagámoslo por lo menos para la futura generación. Y reconocer que tenemos el poder de crear una realidad que tanto deseamos, ¿no? Porque a veces no reconocemos que somos los creadores de esa potente realidad que queremos para nosotros y para nuestras generaciones que vienen, ¿no? Así es. Por último, Mabel, te quiero hacer una petición especial. Y lo dejé al final porque a lo mejor se me sale una lagrimilla porque me emociona mucho. ¿Nos dejarías aquí el yo soy el yo? Sí. A veces no me gusta así porque digo, me lo olvido, ¿no? Pero voy a tratar. Yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación e exhalación, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Ay, ¿ya ves? Siempre que te escucho decirlo, acabo así con mi clínex. Mabel, muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir. Gracias a ustedes. Tribu, nos vemos hasta la próxima transmisión. Recuerden compartir este mensaje. Sigan a Mabel a sus redes. Están todas las redes de Mabel y sus próximos eventos están en la cajita de información. Nos vemos. Gracias, Mabel. Un beso enorme hasta mi México lindo. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Igualmente. Bye, bye. Adiós.